En Santo Domingo, desde este lunes 10 de enero, comenzará a desarrollarse en distintos sectores del área urbana de la comuna una campaña de vacunación de mascotas, con el objetivo de que la comunidad pueda por este medio realizar los manejos correspondientes en cuanto a desparasitación y colocación de vacuna antirrábica, sin tener que trasladarse como asimismo fomentar la tenencia responsable de sus mascotas. Medio Ambiente está empezando con el calendario de actividad en terreno, se extiende durante enero y febrero, y bueno, vamos a empezar con el tema de las vacunaciones en distintos sectores poblacionales, igual que todos los años, empezamos con Rafael Moreno este lunes, y ahí continuamos con Ciprese, Eucaliptus, Maitenes, etc., todas las poblaciones. Estas campañas han tenido una gran respuesta de parte de la comunidad, siendo esta muy satisfactoria, pero se hace un llamado a no descuidar este tipo de prevención que es necesario realizar todos los años. Los requisitos, nada más que se informen, vamos a tener avisos volantes en distintos sectores de la población, acá en el municipio, en donde sale el calendario completo, ellos se acercan al punto más cercano de vacunación, la vacuna es antirrábica y la desparasitación interna y externa. Eso es el beneficio al que pueden optar. La campaña realizada en los meses de enero y febrero será efectuada por el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad en distintos sectores del balneario en sus sedes vecinales. Asimismo, se realizarán esterilizaciones a las mascotas que sus dueños así lo deseen a partir de mediados de este mes. La encargada de Medio Ambiente también señala otras actividades que se realizarán por este departamento en la ribera del río Maipo. Bueno, tenemos fumigaciones, ya empezamos ya con el tema de las fumigaciones para insectos voladores y rastreros, principalmente voladores, zancudos y moscas, que es lo que más, las plagas que más abundan acá en la comuna, y también las esterilizaciones. El 15 de enero realizamos esterilizaciones, así que también hacemos un llamado a la gente para que vengan a inscribir sus mascotas y para que se acerquen a los puntos de vacunación. Gracias.